mmmm ajá ah si quieres este, podemos entrar directo eh, ya estoy lista ok miren que adivina mi brocha miren que adivina mi brocha muy buenas tardes estamos ya en íntimamente con roberta tu espacio para platicar acerca de temas de sexualidad y de pareja y estamos de nueva cuenta recuerda que pues bueno eh, me di la oportunidad de empezar con este preparaciones para mi cumple ok pues bueno sigo por acá por otra espacio de la república mexicana por acá por el sur y este todavía por alrededor de la perla tapatía y bueno desde aquí es que estamos transmitiendo para ti por lo que ya sabes que como siempre te decimos nuestra medio de comunicación favorito es el seis seis cuatro uno dos tres sesenta y nueve sesenta y nueve eh a ver este y fíjese que lo interesante de todo esto es como tenemos la posibilidad de a pesar de la distancia poder seguir conectados y seguir charlando y bueno como es que todas las redes sociales nos dan esta interacción entonces hoy vamos a aprovechar esto que desde acá estaré transmitiendo para ti que nos puedes estar escuchando a través del catorce setenta de la m también nos puedes estar viendo a través de facebook para que nuevamente con roberta y bueno claro que también a través de nuestro whatsapp el día de hoy proponemos un tema ya lo sabes siempre nosotros proponemos el tema pero tú puedes cambiarlo en cualquier momento porque puedes empezar haciéndonos tus preguntas más común que haya personas que se estar bastante bastante disponibles para tener una aventura de este tipo y bueno este combina diferentes situaciones desde la sensación y el temor de que te puedan descubrir y entonces eso claro que también hace pues bastante divertida la tarea y la experiencia bueno claro que tendrás que aplicar otras tantas cosas que te hemos compartido a lo largo de nuestros programas como llevar la ropa disponible por supuesto cuidarte ten mucha precaución de las cámaras de seguridad y sobre todo de que puedas estar con la certeza de que nadie más pueda estarte viendo entonces a disfrutar ya sea para salir de la rutina o simplemente porque te encanta la aventura pero recuerda siempre el sexo al aire libre no necesita razón o excusa para no practicarse todo lo contrario es realmente excitante estar en contacto con la naturaleza y también con el cuerpo de tu pareja reconociendo todas esas maravillosas sensaciones te invitamos a que vayas identificando ese puente que pueda ser ese nicho ese lugar romántico al menos pues quizá por un par de minutos o probablemente un par de horas y vayas compartiendo con tu pareja la preparación para ir finalmente a este que es el lugar de la semana debajo debajo de un puente y bueno eh ya que te hemos compartido el lugar de la semana queremos invitarte a que participes con nosotros en nuestro whatsapp o también en facebook 6 6 4 1 2 3 69 69 y bueno te decía que el tema de hoy es cómo decir no dentro de una relación de pareja y pues está este comentario no de donde no solamente es difícil para las mujeres decir no a la relación con los hombres sino que a los hombres les es muy difícil decirles que no a las mujeres y bueno me dicen por aquí empezando con la mamá a ver vamos a iniciar porque yo quiero recibir sus whatsapp yo quiero saber que me están acompañando si no aquí walter y yo cortamos comunicación pero yo quiero saber y recibir sus mensajes de que si me están viendo díganme a quien crees que le cueste más trabajo decirle no a su pareja a los hombres o a las mujeres 6 6 4 1 2 3 69 69 a quien le cuesta más trabajo decir no hombres o mujeres tú crees que esto tenga que ver con alguna cuestión de género de verdad tendrá que ver que a uno nos enseñaron a aceptar todo y a otros y a pedir o a no aceptar o a resongar o a defender nuestros derechos será cuestión de género será cuestión de costumbres será cuestión de que el otro se deje a quien crees que le cueste más decir no a los hombres o a las mujeres y esto es un mensaje sencillo que puedes escribirnos en nuestro whatsapp nada más puedes nada más tienes que decir hombres o mujeres yo quiero que como siempre me cuentes tus historias porque eso es lo que enriquece mucho este programa y con tus historias pues entonces que nos dejes compartirlas con alguien más por supuesto que si quieres permanecer anónimo pues bueno escríbeme y con todo el gusto reservaré tu nombre 6 6 4 1 2 3 69 69 saludos también para angélica que ya nos está viendo en nuestro vídeo live y nos está mandando mensajes búscanos en todas las redes sociales como sexo con roberta que ahí con gusto también podrás recibir información cada una de nuestras redes sociales tiene un enfoque diferente si quieres reírte un poco con temas sexológicos y memes sexológicos pues bueno ven con nosotros a instagram que ahí estamos compartiéndote esto si quieres información sobre sexualidad búscanos como sexo con roberta si quieres más de pareja búscanos como íntimamente con roberta bueno ya si de plano quieres enterarte de mi chisme personal pues búscame como sexóloga roberta todas esas son nuestras redes donde estamos disponibles para ti y justo desde acá nos mandan saludos desde los ángeles hoy estamos en este tema de platicar de preguntar a quien le es más difícil decirle no a su pareja a los hombres o a las mujeres el teléfono en el que nos puedes enviar este whatsapp es el 6 6 4 1 2 3 69 69 y te platico un poquito más acerca de el tema de hoy que bueno ya que te dijimos que debajo de un puente que déjame decirte que por aquí hay algunos puentes muy monos pero bueno pues está un poquito complicado hoy pero porque no a lo mejor puedes planear un viaje no con tiempo este la ciudad de guadalajara tiene tantas cosas divinas entonces hay puentes y cosas muy muy divertidas ya que te dijimos ese lugar fíjate que quiero comenzar a decirte que la palabra no es una palabra que podríamos comentar está muy satanizada porque porque la asociamos con rechazo con barreras con alejamiento con el ser mala onda y lo que está más complicado con el ser egoísta y es que la falta de disposición que muchas veces interpretamos como falta de amor puede llevarnos a la terrible sensación de que el decir no es que estamos pues quedando mal con nuestra pareja que estamos faltando no a estas promesas a estas acuerdos entre la relación y entonces nos sentimos tan mal que algún día compré un libro muy interesante que se llamaba cuando digo no me siento culpable ha llegado a sentir esta culpa por decir no te has sentido obligado obligada a hacer algo que no quieres pero para que la otra persona no se sienta mal o lo que es peor para evitar todo tipo de conflictos y de peleas esa es la pregunta de hoy y estoy esperando tus whatsapp 6 6 4 1 2 3 69 69 esto lo hemos vivido todos anda comparte tu experiencia pues bueno facebook que estoy transmitiendo y que esto está como hoy se está poniendo en chino porque no escucho muy bien este lo que está sucediendo en cabina pero bueno ya lo saben este es un programa de radio aunque yo sé que no parece programa de radio este hoy están aquí conmigo en mi habitación de hotel este hoy me voy un poquito más temprano todavía traigo el cabello mojado están aquí en mi habitación de hotel mientras yo estoy transmitiendo vía audífono si llamada telefónica a la cabina en rcn 14 70 de la m y bueno compartiéndoles aquí a ustedes por facebook recibiendo las participaciones por whatsapp y bueno viva la globalidad viva las redes sociales walter oye porfis no sé que le muevan que que le moviste ayer ahí que me quitaba las voces porfis vuelve me las a quitar si ya porque ay al principio si estaba como que me enloquecía de estaba este chavo hablando y luego se escuchaba otra chava y yo ay dios pero si ya muchas gracias ya porque como a la segunda parte del segmento si ya no se escuchaban las voces muchos me salí antes no verdad si me salí bien ok ah porque dan de saber ustedes que yo no estoy viendo al señor walter entonces pues no sé qué es lo que está pasando no lo bueno es que ya no se sabemos los tiempos eh saludos saludos hoy saludos se dirán en qué parte del mundo andas ahora ay este señor que vive en todas partes del mundo tan padre y yo que moro de envidia eh bárbara torres hola bárbara georgina sainz ay se me está cayendo el celular bárbara torres hola georgina sainz hola angélica hola angélica bárbara torres hola uy ya ven mire nos ven desde león desde el estado de méxico si esto de las redes sociales es una maravilla quieren mandarme un comentario ándenle mándenme comentario escríbanme al 664 oh pero es que como estamos muy internacionales entonces ah no pero siendo méxico todavía es el 664 1 2 3 699 y así como lo dice la canción me encanta hacer ojos y esconder las cosas adentro eso es lo que muchas veces hacemos con este tema y lo hacemos precisamente porque da pánico decirle que no a nuestra pareja entonces simulo pienso espero creo un hoyo en no sé en donde donde pongo mi enojo donde pongo mi desilusión donde pongo mi coraje donde pongo mi dolor donde pongo mi sentimiento pero sobre todo donde pongo mi voluntad y digo lo voy a hacer lo voy a hacer no y muchas veces lo hacemos porque pensamos que es lo mejor para la pareja porque pensamos que es lo mejor para los hijos porque es lo que en este momento me conviene a veces por cuestiones económicas a veces por cuestiones emocionales y otras veces y otras veces que es quizá lo peor de verdad de verdad yo se los comento tengo 12 años ya voy en mi 12 año como terapeuta de pareja y quiero decirte que algo que yo noto veo que genera tantísimos conflictos dentro de la relación de pareja es precisamente esta torpe idea que tenemos los seres humanos de para evitar conflictos no? Y lo entrecomillo porque verdaderamente es que lo que me queda claro es que lo que menos hace es evitar conflictos, te lo aseguro, o sea, solamente los pospone, solamente hace que eso, y voy a poner un ejemplo, una palabra para que puedas hacer esta imagen mental, lo que hace es como que se fermente la situación, sí, así lo que sucede con una fermentación que es aquellas pocas bacterias que llegan a estar ahí, le ponemos las cualidades y las circunstancias necesarias para que todo esto se haga algo que pueda ser intensamente un problema. Entonces, no, definitivamente el intentar evitar conflictos en la relación de pareja es muy probable que te lleve a que tengas más, más complicado que se suma con el cansancio, que se suma con la frustración, que se suma con muchas experiencias negativas. Seguimos leyendo y saludando a quienes nos acompañan a través de Facebook y quienes nos acompañan a través de el WhatsApp y nos dice, Becky, qué buen tema, cómo decirle que no a una mujer que quiere todo con mi marido. Triste situación, es joven y bonita. A ver, y entonces aquí si es que estoy entendiendo, lo que sucede es que quien tendría que decirle que no sería tu pareja, ¿no? Tu marido, o sea, ¿es esto bien? Tendría que ser tu marido quien le diga que no y fíjate, muy interesante es, ¿por qué es que se le está complicando a tu marido decirle que no? Que sea joven y que sea bonita no necesariamente es suficiente para querer establecer una relación con la otra persona, ¿no? O sea, digo, efectivamente hay muchas cosas que nos llegan a afectar o impactar o que van cambiando con la edad y que, bueno, sí, si dejamos de serle atractivos a nuestra pareja, si pudiera impactar también nuestra relación, pero de verdad es que será suficiente el que sea joven y bonita. Yo creo que esto es reflejo de algunas otras cosas. Como yo les he dicho, es muy común pensar que cuando alguien más llega puede ser por estas razones, pero cierto es que si esto es lo único suficiente significa que entonces como pareja no hemos logrado consolidar otros elementos que nos permitan seguir juntos aun cuando haya todas estas circunstancias, ¿no? Digo, eso te lo digo por un lado, quizá por el otro lado también el reconocer que sí, efectivamente la tentación ahí está y la tentación está ahí para los hombres y para las mujeres y que entonces lo importante es qué hacemos con la tentación. Si es que me lo estás preguntando tal cual, eso significa que muy probablemente él se haya acercado y te lo haya comentado. Entonces creo que aquí tenemos una gran oportunidad de también reconocer que, bueno, no todo está perdido. Sí, justo me estás escribiendo esto, ¿no? Es lo que le digo, es su decisión y estamos muy bien en la comunicación. Pues bueno, creo que esto es muy bueno, ¿no? O sea, es el decir, ¿sabes qué? Me está llamando la atención alguien. ¿Qué onda? ¿No? Y él me está llamando la atención alguien, no lo tomemos como pues es tu culpa, es tu problema, resuélvelo tú es. ¿Qué estamos haciendo? Que entonces generamos este espacio donde alguien más puede estar, ¿no? Y ahí es donde ahí entonces se pone interesante si es que somos lo suficientemente sinceros. Y entonces podrá haber situaciones como, ¿sabes qué? Pues la convivencia, la comunicación, te quejas mucho, engordaste, enflacaste, te descuidaste, no me pelas, los hijos, el dinero, qué sé yo. Es ahí donde verdaderamente surgen todas las otras situaciones que ponen en evidente por qué es que estamos mal. Si dice que siente algo por ella, pues bueno, entonces ya pasamos la primera etapa donde es solamente la atracción y ya empezamos a hablar donde seguramente hay una intimidad. Como lo dices tú, no es compañera de trabajo, entonces ya han estado compartiendo tiempo. Sin embargo, me parece importante que todavía no sucede esta transgresión, por así decirlo. Al menos él te lo está advirtiendo, entonces pensemos o hablemos con él, bueno yo no tú, de si es que todavía hay algo que se puede hacer, qué es lo que se podría hacer. Y si no, también me parece muy importante validar esta honestidad y empezar a asimilar que probablemente la relación llegó a su fin. Insisto, a mí me gusta pensar que esto es una oportunidad para revalorar como un foco rojo donde nos dice, mira, esto está pasando, esto no está muy bien, esto podríamos ayudar, ¿no? Y este dice, dice que nunca me dejará, pues eso significa que entonces te está dando la notificación de que no te va a dejar efectivamente, pero que va a incluir a alguien más y también de ti dependerá si quieres vivir en una situación de trieja o si prefieres no hacerlo, ¿no? Esto también es una decisión muy, muy personal y también viene mucho con lo que decimos hoy en el programa, ¿no? Decir no a mi relación de pareja, qué difícil, qué complicado, porque a lo mejor, y voy ahora sí a fantasear un poco sobre la pregunta o sobre la situación de la chica que nos habla hoy, simplemente fantaseando, te puedo decir, a lo mejor es una relación donde ya tenemos 25, 30 años de casados, donde yo sé, y porque a lo mejor también lo he vivido, lo que me puede llamar la atención es estar con alguien más y decir, bueno, pues total, ¿no? Pues más vale que me diga, ¿no? Más vale que yo conozca, a que vaya y lo haga por ahí. Pero una parte de mí, aunque lo pueda entender desde la cabeza, el corazón me dice, oh, no, y el estómago se me revuelve. Entonces, me es complicado porque es que si ya me dijo, aparte yo me acuerdo que cuando yo era joven yo le dije que yo prefería que me dijera, y entonces empezamos a evocar muchas situaciones, muchas hipotéticas cosas que entonces nos hace decir, híjole, pues no, pues no me queda otra, tendría que decirle que sí, justo por acá nos sigue escribiendo, ¿no? Ella tiene interés en alguien mayor porque los jóvenes andan muy mal, y ay sí, la verdad, que los jóvenes no son tan interesantes como los mayores. Él tiene 60 y ella 28, entonces, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Me parece que es muy probable estar en una situación donde, híjole, entiendo que a lo mejor no es tan mala la idea, pero esto no es suficiente para poder aceptar algo. Y creo que la situación muy importante es tener presente que hay pasos que damos que después de regresar de ellos, no es imposible, pero se complica. Entonces, si tú no estás dispuesta a vivir en una relación de trieja, este es el momento para decir no, para entender también que al decir no existen consecuencias, o sea, claro, también existe la consecuencia de que él te pueda decir, pues es lo que yo quiero en este momento, bye. Y bueno, también entender, ¿no? Que si todo lo que se ha compartido y se ha construido en este momento, no quisiera nada más ponerlo en términos de si es o no es suficiente, sino que no es lo que la otra persona busca o le interesa, pues entonces dar el espacio y la oportunidad. 664-123-6969 es nuestro WhatsApp del que te estamos leyendo. Hoy que estamos transmitiendo, un poco retirado de la ciudad de Tijuana, pero que estamos en contacto contigo a través del 1470, la radio que te escucha. Y bueno, fíjate que justo con lo que estábamos comentando, también habría que entender y aceptar que cuando sentimos que nos dicen que no, lo tomamos muy personal, ¿no? Es como, y no me quiere, le pesa tanto y que le cuesta. Pero hay que entender que no nos están diciendo que no como persona. Sin embargo, nosotros somos los que al tomar lo personal, estamos cerrándonos también al impacto de, o más bien, estamos creando un impacto emocional mucho más fuerte, ¿no? Sin entender que la otra persona tiene esta individualidad y el perfecto derecho a decir que no. De ahí podemos empezar a generar muchos malentendidos y hay malentendidos que funcionan como en contra de nosotros de una forma y otros de otra manera, ¿no? Por ejemplo, de repente sentir que por amor se está obligada a decir que sí a todo porque no podemos hacer sentir mal a la otra persona porque la queremos mucho, porque no queremos que se sienta mal o porque no queremos que nos deje. Entonces, mejor le digo que sí a todo, ¿no? Y en este decirle que sí a todo, hay situaciones muy agradables como que por supuesto la otra mujer, la otro hombre, porque no creo que esto sea un tema nada más de mujeres y de hombres, va a sentirse muy contento y muy feliz. Pero, ¿qué crees? Estoy totalmente segura que al paso del tiempo quien estará profundamente con insatisfacción e infelicidad serás tú, porque has renunciado a todo quien tú eres por agradar y estar con el otro a pesar de ti. Regresamos después de esta pausa que todavía hay mucho que decir. Seguimos recibiendo tus WhatsApps. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Volvemos. Hola, Facebook. ¿Cómo les va Facebook? ¿Qué me quieren platicar? Mándenme su mensaje, su WhatsApp al 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. ¿Qué onda, Walter? Vi que me mandaste una foto de, de, nada más que, ¿de qué? Ah, de la cabina. Sí, es que como estoy con los teléfonos y el WhatsApp, sí vi que mandaste una foto, pero, este, no alcancé a abrirla. Ah, de ahorita de cabina. ¿Cómo que pausa? Ah, pues es que porque estoy al aire. O porque pregúntalo de la pausa, Andrea. Sí, también estoy transmitiendo en radio, por eso tengo los audífonos. También en radio. Y ahorita estoy hablando con Walter porque estamos en pausa comercial. Pausa comercial con muchos, muchos, este, con muchos spots políticos. Oye, ¿sí fue cierto que López Obrador se fue cuando lo de las preguntas? ¿Sí? Oye, ¿sí fue cierto que López Obrador se fue cuando lo de las preguntas? ¿Y el WhatsApp del Bronco si fuera, si eres WhatsApp? Ajá. ¿Vieron el debate? ¿Vieron el debate? Díganme. Fíjense que yo me he encontrado muchas personas que todavía ayer estaban viendo el debate. Chistoso. Yo escuché un poco de lavadero. Francamente fue como muy divertido. El chisme de señoras. Sigue siendo mucho calor en este lugar y el calor te da sueño. Y el que ustedes no me manden WhatsApp también. Estamos esperando ya entrar al aire. Y estamos aquí en íntimamente cómodo. Con Roberta, hoy transmitiendo vía remota, muy, muy remota, en lo que es, pues, estamos esperando a que se dé esta oportunidad de ingresar a un retiro, que ya te estaré platicando cuando esté en él. Y justo por la conmemoración de mi cumpleaños, ¿cómo ves que se me ocurrió hacer esto? Oye, este, me siguen preguntando de cómo está el calor, ¿no? Pues está bastante, bastante fuerte. Pero aún así es que estamos transmitiendo para ti, por lo que entonces estoy esperando tus WhatsApp. La pregunta fue, ¿a quién le cuesta más trabajo decir no? A los hombres o a las mujeres. 6641236969 es el teléfono. Y bueno, ¿se acuerdan de nuestra amiga Becky que nos platicaba su caso al inicio del programa? Pues nos dice, 34 años de vivir juntos. Y es lo que no quiero que me pase decir sí a todo por agradarlo. Nena, pues yo creo que ya vas tarde. La verdad es que todo esto pinta porque estás incluso considerando la situación. Y aunque no es tarde para decir que no, verdaderamente creo que es tarde en el sentido de que no estás alineando lo que sientes con lo que piensas, ¿no? Entonces, bueno, ahora a fin de cuentas también, como les digo, no hay por qué no pensar en que hay diversas formas de relación de pareja. O sea, quizá hay muchos hablan acerca de que la monogamia ya no sea lo más común y a lo mejor el proceso de readaptarnos, de reajustar, de reconsiderar, pero hablándolo, ¿no? Puede ser diferente. Y una cosa es hablándolo a la otra cosa que es aceptándolo. Esto es, el otro ya lo planeó, lo eligió y me la trajo y ya al final yo nada más digo, ok, ¿no? Que es diferente al, oye, ¿cómo ves tú? Sí, mira, me gustaría por cómo podemos. Sí, mira y esto acá. Y ahí es un proceso de decisión complementado, ¿no? Nos escribe Agustín, ¿cómo decirle que no a tanta belleza y sensualidad? Y sobre todo a esas maneras de pedir las cosas. ¿Verdad que sí, mi amor? Como hombre me es difícil decir que no. Creo que es más fácil que las mujeres nos baten. He de aceptar lo siguiente, Agustín. Y yo se los he dicho siempre, siempre, ¿eh? El sexto sentido de las mujeres, yo francamente dudo que sea la intuición porque en verdad que he conocido a hombres que tienen la intuición incluso más desarrollada que muchas mujeres. Yo creo que el sexto maravilloso sentido de las mujeres es el arte de la manipulación. Y sí, efectivamente, pudiera ser como de verdad que sí, mi amor. Ay, ándale, ¿no? Oye, o sea, bueno, puedo decir un poco de despliegue de esas formas, pero después no vayan a pensar o me vayan a querer linchar por darle más ideas a las mujeres, ¿verdad? O vaya yo aquí a descubrir mis secretos. Pero lo cierto es que sí, efectivamente, las mujeres siempre tienen un bagaje un poco amplio de cómo conseguir las cosas. Aquí la situación es no solamente el decir no a comprarle una bolsa, ¿no?, a llevarla a un lugar, sino en otro tipo de situaciones donde también nos puede costar mucho trabajo el tomar una decisión. Y, por ejemplo, ayer platicábamos una de esas situaciones, ¿no? El hacernos o pedir hacer los exámenes de ITS. Entonces, hay otro tipo de situaciones, Becky nos compartía, básicamente es el aceptar a esta otra persona dentro de la relación de pareja. Entonces, sí, efectivamente, hay situaciones y hay herramientas que, insisto, no nada más las mujeres, ¿eh? Ustedes, hombres, saben también muy bien cómo poder lograrlo con una mujer. Claro que una diferencia que no quiero generalizar, pero que diré que puede ser, es justo como tú lo dices ahora, Agustín, es cómo decirle que no a la belleza y la sensualidad, que quizás son las armas que las mujeres podemos utilizar más frecuentemente. Y ustedes, claro, que saben muy bien que el tener alimentada nuestra emocionalidad es un factor importante, ¿no? Ya lo sabemos y ya lo decimos. Que si los mensajitos del buen día, de las buenas noches, que si las flores, que si el te consiento, el que te digo que eres bella. O sea, hay otro tipo de situaciones que, claro, que ustedes también lo saben y es también la forma en la que logran que no se les diga no. Dice por acá Jesús Madrigal, la monogame ya no es lo más común. O sea, ¿cuándo lo ha sido? Saludos. Coincido contigo, creo que quizá nunca haya sido la totalidad. Lo cierto es que antes era como de lo que más se hablaba, se decía, se buscaba, se permitía y el que no lo fuera no era tan abierto como hoy. Creo que hoy estamos con mayor apertura a otro tipo de acuerdos en relaciones que sí, no son nuevos. O sea, las triejas han existido toda la vida, las personas poliamorosas, las personas infieles, ¿no? O sea, claro, la bigamia, bueno, o sea, todo esto ha existido de siempre. Claro que ahora, no sé, es que a lo mejor es que estamos empezando a sacar las cosas debajo del tapete y poniéndolas sobre la mesa y decir, a ver, listo, ¿no? Yo quiero estar con dos mujeres, tú quieres estar con dos hombres, mira, este, que mientras tú y yo estemos bien, no importa que el demás se sumen, no sé, muchísimas cosas que hoy por hoy, insisto, creo que sacamos las cosas debajo del tapete y nos damos la oportunidad de ponerlo sobre la mesa. Cuando lo ponemos sobre la mesa, entonces tenemos más oportunidad de negociar, de entender, de equilibrar y muchas otras cosas. Nos dice Rebeca, los detalles hacen que se enamoren. Y sí, ya lo dijimos en nuestro programa de si no tienes atractivo visual, aprovecha estas otras cosas. Y creo que esa es una gran ventaja que tienen ustedes, hombres, porque, por ejemplo, si ustedes saben básicamente cómo tratar con toda esta armamento, ¿no? De oportunidades que ustedes tienen como hombres a una mujer, es mucho más probable que ustedes, hombres, enamoren a una mujer con este tipo de acciones a que una mujer que no les es atractiva les llegue a enamorar, así sea la más linda, hermosa, divina, es mucho más complicado. ¿Cierto o no? ¿Quién cree que pueden enamorar? Bueno, por ahí ya vamos a cambiar de tema, ¿no? Pero, bueno, tiene que ver un poquito con esto de el no decir no. ¿A quién le es más complicado decir no? Hombres o mujeres. Mira, híjole, últimamente ya sabes que me encanta mucho reflexionar sobre las cosas que observo, que veo y que están cercanas a mí, ¿no? Ya sea a través de las personas que me consultan o de las personas con las que convivo. Y francamente me doy cuenta de que las mujeres llegamos a una situación, quizá a una edad, quizá a circunstancias en las que nos relacionamos en situaciones con personas que son tóxicas, que sabemos que no, pero que simplemente por esta necesidad emocional nos llegamos a involucrar en ello, ¿no? Entonces, creo que tengo más referentes de mujeres que deberían de estar diciendo no y siguen ahí a hombres que deberían decir no y siguen ahí. Esa es mi experiencia, quiero decirlo como terapeuta, quiero decirlo como persona. Por eso es la pregunta de hoy. A ver, ¿a ustedes hombres sí les sucede? O sea, sí llegan a estar en situaciones donde es muy complicado decir que no. Sí entiendo que como hombres esta situación de comprarle, llevarla, puede ser difícil decir que no. Pero mi pregunta va más allá, o sea, desde lo emocional, desde la implicación, desde el transgredir sus propios límites, desde el reestructurar su esquema de valores. Entonces, también les sucede, también hay mujeres que llegan a su vida o quizá otros hombres que los invitan a transgredir esto y que les es difícil decir no. O sea, ustedes también llegan a situaciones donde tienen que moverse de lo que es conocido, de lo que es cómodo para ustedes y lo aceptan por estar con la otra persona. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es el teléfono en cabina. Y bueno, ya decíamos que cuando empezamos a rebasar nuestras propias barreras, entonces claro que nos empezamos a sentir enojados, primero con nosotros mismos y después con la otra persona, lo que justo ya decíamos, ¿no? O sea, no abona a llegar a tener una mejor relación. Y bueno, la verdad es que decir que no nos puede resultar mucho más difícil de lo que quisiéramos y la verdad es que también tenemos miedo de que nuestra respuesta nos haga ver mal, no nos quieran o se enojen con nosotros, ¿no? Que ese es otro tipo de situaciones, o sea, no necesariamente es por que yo no lo quiera hacer, sino porque decimos, uy, la otra persona me va a dejar de querer, uy, se va a molestar, no hombre, pues se va a ir, ¿no? Pues y con el ejemplo que nos decía esta chica, claro, es que si yo le digo que no y ahí está la otra, más joven y más linda, este, pues diríamos comúnmente, déjenme decirlo por favor, porque nunca lo he podido decir en la vida real, porque tengo demasiada conciencia de las relaciones, pero déjenme decirlo como usualmente lo escucho en mi consultorio, es que ahí está la otra de ofrecida, ¿no? A ver, sería interesante entender que si la otra está de ofrecida, es porque tu otro, mi vida, pues está de receptivo, ¿no? O sea, claro, claro que puede haber hombres y mujeres que vayan por la vida ofreciéndose, ¿no? Como todo mundo lo hemos hecho, porque todo mundo hemos pasado por momentos de nuestra vida donde vamos así, ¿no? Libres al mercado de a ver quién me pela y quién me dice que sí, ¿no? Que te fuiste de antro para conocer a personas, que sales, claro, todos tenemos esos momentos de la vida, pero finalmente quien corresponde es la otra persona, ¿sabes? O sea, eso no lo podemos quitar, a mí me llama mucho la atención cuando suceden ese tipo de situaciones y entonces culpan solamente a esa otra persona, ¿no? La otra es la ofrecida, la otra es una cuatro letras, la otra, no, no, te recuerdo que si la otra persona existe en el mapa de tu vida es porque alguien la invitó, ¿sabes? Entonces, no quitemos responsabilidad a la pareja tuya y también a ti, porque justo es la suma de lo que hacemos o dejamos de hacer que nos lleva a esto. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es el teléfono que tenemos en cabina. Me acaba de llegar un WhatsApp interesantísimo y solamente te platico el inicio. Hola, Roberta, mi esposo tiene un año diciéndome que no. Regresamos después de esta pausa comercial para que sepas el resto de la pregunta y sobre todo la respuesta. Ya volvemos. Todavía no, como en una hora, por favor. Fíjense nada más las cosas, ¿no? Este, les dije en recepción que porfis voy, les digo en recepción que porfis no vayan a hacer el cuarto de dos a tres de la tarde, ¿no? Porque estaba muy ocupada y vean que vienen y me toca. A eso se le llama ley de Murphy, ¿no? O como eso que luego me da tos a la hora de que estoy hablando. Me encanta tu blusa, gracias. Son dos blusas. Muchas gracias. Tus blusitas. Pues que no escucho nada. Ahora no se escucha nada. Espero que nos hayamos salido bien a corte comercial. ¿Qué me cuentan Facebook? Escríbanme 664-123-6969. ¿Qué me cuentan Facebook? Yo también te amo, mami ringa. ¿Qué me cuentan Facebook? Ya les dije que aquí está haciendo mucho calor. Mucha calor. Le venimos manejando la calor a todo lo que da. Hola, Nadia. ¿Cómo están allá en La Paz? Yo quería ir a La Paz para mi cumple. ¿Cómo están de calor? ¿Muy fuerte? ¿Muy fuerte? Y el resto del mensaje dice así. Gracias por seguir con nosotros en Íntimamente con Roberta. Recuerda que el teléfono donde nos puedes enviar tus preguntas es el 664-123-6969. Es nuestro WhatsApp en el cual con gusto respondemos tus preguntas durante nuestros programas. Y esta dice, Hola Roberta, mi esposo tiene un año diciéndome no. Él tiene diabetes y no tiene erección. Pero se ha vuelto muy, muy divinoso. Mira mucho a las muchachas y la sigue. Tenemos 29 años de casados. Pues bueno, si tú me dices que tiene diabetes y no tiene erección, pues resulta bastante lógico el por qué te dice que no. Ahora bien, quiero decir que el tener diabetes y no tener erección no es necesariamente el fin del encuentro erótico, ¿no? Si bien es cierto que hay muchos métodos que podemos nosotros intentar para poder complementar, no bueno, no es complementar la palabra, pero para poder hacer algo a pesar de la disfunción eréctil y verificar cómo están los niveles de azúcar. Y bueno, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y si es que no se lograra recuperar la erección, pues bueno, eso insisto, no significa que no haya otras formas de vivir el erotismo. Sin embargo, lo que me parece muy importante es cómo hay una renuencia de él de buscar soluciones en conjunto. Y ahí sí ya estamos hablando de cosas que no tienen que ver con la diabetes, ¿no? Finalmente, él tiene este deseo y atracción por estas chicas. Y creo que aquí lo que es muy importante es que hables con él respecto a cómo te sientes al respecto. Cómo te sientes de que ve a otras chavas que no está padre, ¿no? Dos, que incluso no nada más es cómo te sientes tú, sino la implicación que pudiera llegar a tener, ¿no? Ya me imagino que habrá chavas que algún día le puedan contestar considerablemente mal, además de la situación tan, pues no sé, ¿no? Tampoco favorable en la que te pone, porque justo ayer me sucedió que justo ayer me sucedía, ¿no? Estaba yo en un lugar y veía como un señor que tenía, yo creo que sí, aproximadamente como unos 60, iba caminando con una mujer que tendría como aproximadamente unos 40, muy guapa la señora. Y el señor, o sea, deshaciéndose, ¿no? Ya sabes, y es más, incluso todavía sobrepasan el momento donde me ve, donde pasan a un lado mío, y todavía voltea hasta la cabeza atrás, ¿no? O sea, va caminando con la cabeza hacia atrás, que es justo cuando la señora, que dicho sepa, suba de la mano con él, voltea y me ve y me echa unos ojazos tremendos, ¿no? Y yo solamente observando la escena, yo decía, bueno, a ver, como qué necesidad, y aunque ya lo hemos hablado en el programa y lo puede entender, como qué necesidad de hacer eso que hace sentir tan mal a la persona que la que llevas de la mano, ¿no? Y yo entiendo que después les comentan, no, bueno, pero es que contigo estoy, ¿no? Ah, es que me llamó la atención X o Y, y a veces inventan. Pero de verdad es como, ese tipo de acciones, aunque pueden ser muy instintivas, si nosotros no le hacemos sentir a nuestra pareja, cómo es que nos afectan, si la otra persona no hace un esfuerzo por limitarlas, entonces estamos hablando de cuestiones de la relación. Que no tiene que ver con erección, que no tiene que ver con diabetes, que no tiene que ver con falta de sexo. Claro que si él está teniendo dificultad para tener erección, pues claro que su líbido se está direccionando de una forma diferente, ¿no? Por eso sería muy importante que él acudiera con un terapeuta sexual donde pudiéramos orientarlo, porque si bien es cierto, a lo mejor desde antes ya veía a las chavas, pero ahora está siendo más, pues diríamos, menos cuidadoso, ¿no? Y lo importante es que ahora te está afectando a ti. Entonces sí hay que tener, por favor, el acercamiento con él y decirle, ¿sabes qué? Ahí están esas dos situaciones que me siento mal. Una es la falta de encuentros y la otra es la forma en la que te comportas afuera, que a mí me afecta de esta y esta forma y que también puede ser que nos metas en un problema a ti o a mí, ¿no? O a nosotros. Entonces, bueno, hay que ver todo esto. Como hombre me han dicho que no varias veces por amistad, pero una mujer me pidió dinero y entonces yo le dije que no, pues jamás pagaría ni he pagado por amistad o sexo. Saludos y felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias. Mira, mi primera felicitación de cumpleaños. Este, sí, es común que haya entonces esta serie de como intercambios de te digo que no. O sea, como que hacemos jueguitos, ¿no? De te digo que no para que me digas que sí o te digo que no para que entonces hagas esto y luego siempre te digo que sí. Y, pues bueno, vuelvo a decir que esto es una forma más de manipulación, ¿no? El tener miedo a que cómo nos vaya a hacer ver nuestra respuesta o se enojen con nosotros, entonces debilita el que tengas claridad respecto a lo que verdaderamente quieres y justo hoy decimos, ¿no? No, no me refiero a solamente el sexo, no me refiero a solamente el salir con alguien, es en general en muchas situaciones de nuestra vida. Sin embargo, saber decir que no, cuando realmente sentimos que es importante para nuestra estima, nuestra integridad y que puede hacer que nuestras parejas nos vean con más respeto y aún sientan más atracción. Porque fíjate que esto es cierto, ¿eh? También me ha tocado escuchar en consulta que de repente dicen, ¡ay, cómo me encantaría que tuviera carácter! Y cuando de repente te dicen que no, dices tú, mira, bueno, hay algunas escenas que podría recordar, ¿no? Que ella mire a otros hombres cuando vaya con él para que sienta lo mismo el hombre, saludos, ¡Ande! La ley del monte, ojo por ojo, diente por diente, pues aquí te la dicen tú, a ver, aplícala, a ver si el señor siente algo, pero... Bueno, puede ser, puede ser una situación que sí es cierto, Dizzy, a lo mejor como una técnica de decirle, mira, esto es lo que yo siento, ¿no? Es cuando la empatía no se logra a través de las palabras, pues a lo mejor esa es una acción que te puede llevar a esto. Los límites es un tema difícil para todos los seres humanos, para todos los seres humanos, y de verdad es que es muy, muy importante que se pongan límites. Tienes que tener la confianza para poder decirle que no a la otra persona y que no quede remordimiento y que no afecte la situación con la relación de pareja, ¿no? Tienes que aprender a perder el miedo de decepcionar a la otra persona porque entonces no estarás siendo tú, y entonces incluso estarás engañando a la otra persona, diciéndole y haciéndole creer que está con una persona que te será muy difícil poder seguir sosteniendo, y al final, adivina qué, pues se van a separar, porque no va a poder sostenerse. Rápidamente dice, hola, buena tarde, tengo 61 años y no he podido tener relaciones sexuales porque me duele y es muy desagradable. Mi médico me dio estrógenos conjugados, los uso 15 días y dejó 5 y vuelvo otra vez, pero no funciona. ¿Qué podemos usar para que nos ayude? Agradezco su atención. Bueno, este, tienes 61 años, hay que ver, estos no te están funcionando definitivamente. Hay otras opciones como lo que pueden ser ciertas pomadas con estrógenos que son tópicos, que sabemos que lo tópico tiene muchísimo mejor respuesta que el oral. Hay también humectantes que se utilizan frecuentemente de la misma forma en la que puedes utilizar esta humectación para el resto de tu piel, para el área vaginal y también lubricantes al momento de la acción. Cualquiera de estas tres ideas o la conjunción de las mismas pudiera hacer que mejore. Si no, hay que cambiar de ginecólogo y aquí también te podemos recomendar algunas que son muy, muy buenas. Entonces, ya sabemos que hay que tomar control de la situación primero para con nosotros mismos y, este, también entender lo siguiente. No solamente es difícil decir no, también es difícil tomar un no. Entonces, aprende y ten la disponibilidad de que el otro no lo hace, tema personal, sino para sentirse bien y con esto poder estar mejor en la relación. Claro que siempre se ha equilibrado porque también siempre recibir no o siempre darnos es una incapacidad de compartir, de establecer límites y de negociar. Sí, claro, quizá no es suficiente. Más tarde tampoco hay que decir no y también tener presente que no puede ser un acto de amor. Muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando a través de Facebook, a través de los mensajes de WhatsApp, a Walter que está en cabina. Atento que todo esto logre funcionar. Muchas gracias, señor Walter. Muchas gracias a RCN que nos da esta oportunidad de estar a pesar de la distancia. Y, claro, quédate con este nuevo programa El No Tichón. Caiga quien caiga, quédate en sintonía porque seguro va a estar muy interesante. Hasta mañana. Hola, Facebook. Pues estoy esperando a que me corten la llamada. Muchas gracias por habernos acompañado. Este, pues digo por acá. Voy a ver si mañana puedo transmitir. Y, pues gracias por todos sus mensajes. Compartan nuestro programa para que más vengan con nosotros. Hasta mañana. Hasta mañana.